El vehículo no puede pasar por la vereda. Primero verifique, verifique. No se equivoque. Está usted actuando mal. ¿Recuerda a este juez? No, hay que respetar a los peatones. No, no, señor. No, usted respete a la autoridad. Es Vicente Gualdejauregui, actual jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, que en diciembre del 2018 se enfrentó verbalmente a dos policías a pesar de estacionar su auto en la vereda, asegurando que era propiedad del Poder Judicial. No conoce usted la propiedad del Poder Judicial. No es la primera vez. Este hombre es ahora quien vuelve a generar críticas, pero esta vez por sostener que su sueldo neto de 27 mil soles mensuales son insuficientes y que hace 10 años no le aumentan. Lo que en el contexto se dijo en forma sincera sobre el tema, creo que lo que está percibiendo es lo que corresponde. Después de haber planteado lo de las horas extras, lo dije así, el trabajo del juez se hace más de ocho horas. Tiene que llevarse el trabajo a su casa, trabajar sábados, domingos y feriados. Corresponde que le paguen horas extras. Si se reclama pago de horas extras, si no se pagan, igual seguiremos trabajando. Nosotros no tenemos derecho de huelga, negociación colectiva, ni sindicación. Lo que sí tienen los demás trabajadores. Dijo que el sueldo que recibe es decoroso, sin embargo también expresó que no tienen los derechos de los demás trabajadores. Lo que estamos ganando es lo correcto. Lo que se puede haber entendido de paso, que es un homicidicto para nosotros que sabemos los abogados, los que tenemos formación jurídica, no es lo real. Lo correcto es que creo que se está recibiendo una remuneración adecuada para el trabajo que realizamos. Nunca el trabajador se siente magistrado cuando trabaja, tiene una relación laboral. Satisfecho con lo que gana, si es que el salario se mantiene durante 5 o 6 años igual, habiendo un costo de vida que ha incrementado en 6 años. En las calles la indignación salió a flote por la expresión del juez supremo de indicar que su sueldo de 27.000 soles es insuficiente y deberían elevarlo pues el costo de vida aumenta. Entonces a la policía, ¿cómo le va a alcanzar la miseria que ganamos? Entonces él con eso debe vivir muy bien, inhumano. Yo soy policía retirada y ni llevo ni 800 soles que recibo. 27.000 soles que gana al mes es insuficiente, como sueldo. ¿Qué le parece? Linda su declaración, ¿no? Bastante. Ahorita hay que darle un aplauso a ese señor, pobrecito. Es una colecta para darle su más sencillo, que pobrecito no le alcanza, ¿no? Qué irónico. Igual que Leila. Igual que Leila es insuficiente, dice. Bueno, imagínate, nosotros estamos con el básico y no nos alcanza. Yo creo que soy una tira sin vergüenza. ¿Qué cosa puede ser con 27.000 soles? ¿Cómo no van a vivir? A la justa gana más que ni para comer y que tiene que sacarse el arma a las 24 horas. Luego de rectificar sus palabras asegurando que el sueldo que perciben es decoroso, el jefe de la OMA dijo que los actos de corrupción no pueden justificarse, así los sueldos sean bajos. Aseguró esto en medio de una actividad donde participaron otros magistrados. El medio...